Yo me le quedo callado a un montón de gente. Yo me le he quedado callado a gente que tiene talento para contestarme. Y son un reto. Y yo digo, no te voy a complacer, hijo de puta, porque no es lo que tú digas. Yo me voy a quedar callado. La gente va a pasar porque tú no eres gran cosa tampoco, pero sí, tienes la destreza. Yo he elegido mis batallas muy bien. Por eso es que estoy aquí. Pero no es que tampoco haya aparecido gente que ha podido. Es mi única competencia soy yo. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. Estamos con la fucking leyenda. Señor Arcángel, un aplauso. ¡Claro que sí! ¿Qué nivel que estás con nosotros acá? Sé que estás cansado, pero estuvimos demasiado felices que estés aquí. Es para nosotros un honor. Gracias, gracias por tenerme aquí, por darme de su espacio y de su tiempo. No, no, no. Para nosotros es un honor. Y te voy a decir algo importante para que sepas de lo que está pasando acá. Yo me caso en una semana. ¿Te casas? Me caso. Mira esto. Yo hice un pacto con mis compañeros. Ok. Esta semana va a venir mucha gente muy cool, como tú, a esta mesa. Espero. Yo voy a hacer algo. A todas las personas que se sienten aquí, de aquí a que me case, yo los voy a invitar a mi boda. Si tú quieres venir, estás invitado. Es el fin de semana que viene. Es un rumbón. Acá en México. Es acá en México. Y estoy preocupado, te voy a explicar por qué. Me voy a casar con una mexicana. Ok. Y es mitad venezolana, mitad mexicana la boda. Pero toda la cultura de la boda va a ser mexicana porque van a ser mayoría. Me jodieron. Me van a joder para siempre. No, y aparte la boda es acá. Y la boda es acá. Entonces mi familia, los que pueden viajar, van a venir, son pocos. No, eres minoría. Soy minoría y me cogieron. Básicamente me jodieron para siempre. Eres visitante, eres visitante. Soy visitante. Sí, eres visitante. Estoy preocupado. Entonces por eso estoy acumulando los más panas posibles para que vengan y vengan conmigo a defenderme ante la cultura mexicana. Si los invitados tuyos son del bando tuyo. Son de mi bando. Yo tengo que ir recuperando a todos mis amigos para ir a compensar con toda esa cantidad de mexicanos que me van a joder. En una boda por la iglesia, la gente se sienta de cada lado. Tipo así como que aquí está home club y aquí está el visitante. O sea, la familia, el novio y el familia de la novia. Yo creo que sí. Hay una división. Yo siento que sí. El lado mexicano y el lado venezolano. Yo creo que se va a sentir más culturalmente. Por ejemplo, ¿alguna vez has ido a una boda mexicana? Nunca. Yo tampoco. Voy a la primera la semana que viene. No, no. Eres parte de una. Soy parte de una. Pero fíjate que ellos, por ejemplo, tienen unos bailes. Que sí, la chona. Muy interesante. Pero no es parte de nuestra cultura. No. Para nada. Pero también el venezolano tiene cosas bien particulares que seguramente el mexicano no conoce en una boda. La comida. ¿Cómo? ¿La comida? ¿Van a haber dos mesas con la comida venezolana y la comida mexicana? Yo peleé arepas para, digamos, la parte cuando la gente esté más borracha en la madrugada. Tacos y arepas. Ajá. Tacos y arepas. Pero toda la comida mexicana prevaleció. A mí me jodieron. Yo no tengo ningún tipo de control sobre este feo. Creo que es un buen tema. La boda suele ser más para la novia, ¿no? Se supone que la boda la paguen la familia de la novia. 100%. Eso es estilado. ¿Y eso pasó? Bueno, yo soy familia de la novia, entonces. Porque yo pagué la mitad de esa mierda. Claro, pero familia. Eres el esposo. Eres el esposo. Claro. Yo creo que ya me jodieron. Yo soy familia de la novia. O sea, técnicamente lo soy. Pero ya me jodieron. Porque yo pagué la mitad de esa mierda. Bueno, te tocó. Claro, porque bueno, nuestra familia digamos que no estaba en esa posición y nosotros decidimos diseñar nuestra boda como nos dio la gana, ¿no? Y está cool. Bueno, esto es una linda manera para comprometer a Arcángel y a todos los que están ahí atrás a que vengan a la boda de Ignacio. Todos los invitados. Para que se sientan un poquito apoyados. ¿De dónde conoces tú al novio? No sé. Nos fuimos a un podcast la semana pasada, pero vamos a tripiarla. Mira, estamos muy felices de que estés acá. Gracias. Gracias por aceptar la invitación a ti y a tu equipo. Te quería preguntar, para empezar un poco a darle algo cronológico a todo el episodio. ¿Tú viviste en Nueva York? Yo nací en Nueva York. ¿Naciste en Nueva York y viviste en Nueva York hasta qué edad? Ah, es que no. A los tres meses de nacido me fui para Puerto Rico, pero regresé. Hice primero y segundo de primaria. Ok. Hice tercero, cuarto en Puerto Rico. Como que ibas y venías. Todo el tiempo. Nunca duré más de dos años en una escuela. Ok. O sea, yo vivía con mi mamá. Mi mamá era soltera. Siempre estábamos brincando de aquí para allá. Siempre era Puerto Rico y Nueva York. Como en el, creo que fue en el 99, 98, 98 o 99, estuve un año en República Dominicana. Fue como que el mejor año de mi vida. Porque Dominicana es increíble. Claro. Es muy sano para el ambiente de entre... Es donde todavía de esos pocos sitios que todavía no sé si es igual. Donde tú ser un estudiante aplicado es algo cool. El tú sacar buenas notas es algo cool. Ok. ¿Entiendes? Y dice, como que el círculo donde yo estaba, a nosotros no... Fue la primera vez que yo experimenté el reunirnos para hacer tareas. Era como el mejor jangueo del mundo. ¿En Dominicana? Sí. Era como que todo el mundo sacaba buenas notas. Si tú, si tú eras, si tú estabas colgado, como decimos, tú, tú estabas out. Tú no estabas en moda. Si estabas raspado, si te iba mal. No, no. Las nenas no querían niños brutos. Tú no estás entendiendo. Era cool sacar buenas notas. Era cool que dijeran, fulano de tal, tanto. Y tú mirabas para el lado y la niña te miraba como que... Este bicho sabe matemáticamente. Claro. La biología era cool. Y por primera vez yo experimenté ese flow, como decimos nosotros. ¿Sientes tú que ese ir y venir a tan temprana edad te ayuda a que de repente, con 20 años de carrera, manejes mejor el de repente no estar tanto tiempo en casa? Porque puede pasar que alguien que de repente siempre vivió en un lugar, cuando le llega el éxito en su carrera y tiene que viajar, de repente no duermes en tu casa por mucho tiempo. Es difícil. Pues mira, yo siempre estuve con mi mamá y junto a mis hermanos. Y donde quiera que ellas se movían, nos movíamos nosotros. Yo pensé como que a mí no me... Yo no duraba mucho tiempo al lado de nada como para extrañar nada cuando me tocaba irme, ¿entiendes? Era como que no me daba tiempo para encariñarme de nada con dos años. Te dije, nunca duré dos años corridos en una escuela. Ok. Pero eso es lo que me ayudó, sí, en la cultura musical, ¿entiendes? Porque al pasarme todo el tiempo entre Nueva York y Puerto Rico, mi familia a ser dominicana, porque aparte de eso, todos los años de mi vida yo he ido a la República Dominicana. Antes de poder vivir allí por un año, yo elegía las veces que yo quería ir allá, cada vez que tenía vacaciones, ¿entiendes? Siempre estaba dentro de las opciones que me daban. O te quieres ir para Nueva York o vas para la República. Yo siempre decía, obvio, bueno, Santo Domingo, pues vamos para allá y las playas, mis primitos y todo eso. Claro. A la hora de como que tengo eso, tengo el apoyo de los tres lugares masivamente, ¿sabes? Nueva York es como mi ciudad, ¿entiendes? La mitad de mi familia vive en Nueva York y la República Dominicana me acepta como si yo hubiese nacido allí, ¿entiendes? Y es porque mis padres son de allí. Ellos ven el éxito mío como de ellos también y a mí me encanta eso. Y Puerto Rico, pues yo le debo todo lo que soy a Puerto Rico, incluyendo la oportunidad que le dieron, que le dio a mi abuela hace 50 años atrás cuando ella llegó a Puerto Rico, ¿entiendes? So que, y ese acojo que le dieron a mi abuela fue, quién sabe si lo que cambió la historia de todos nosotros, ¿entiendes? ¿De dónde está abuela? De República Dominicana. De República Dominicana. Además, tres ciudades súper, súper ricas culturalmente a nivel de música. Las tres son como que… Como con una retroalimentación, ¿no? Claro. O sea, como que entre las tres van como creando ese mismo… Es durísimo. O sea, van sumándose entre las tres. Y algo importante es que los cuatro que estamos en esta mesa como que compartimos las mismas referencias temporales porque los tres tenemos 36, tú tienes 34 y… Según la gente tengo 45, pues siempre dicen. Sí, sí, parece. Aprovechan para decir, estás escoñetado y yo, bueno, ¿por qué vamos a hacer? Bueno, pero es que hay que… O sea, justamente estabas contándole de tu rodilla y yo dije, bueno, si no hay nada de ancianos. Pero hablas del 98, 99 y ya todos nos ubicamos en el… ¿qué estaba pasando en ese momento? Sí, claro. Para ese momento me acuerdo que fue el… me… empecé a consumir el fútbol. En el 98 me acuerdo del mundial que fue… Claro, de Francia, claro. Que lo ganó Francia, ¿verdad? Que le ganó a Brasil. Que a Ronaldo no se sabe, pero parece que le dio como un… Supuestamente dijo que jugó… dijeron que estaba jugando sedado, que no sé, como epilepsia. Tenía como fiebre, algo así. Claro. Y que le dieron unos medicamentos y estaba sedado. Estaba todo loco, supuestamente. Dicen las teorías. Estaba, pero como que en drogado. Ajá. Pero puede ser en drogado de medicina, porque… Sí, claro, claro. Bueno, eso es opioides, ¿no? O sea, tú te metes cuatro pastillas para el dolor de cabeza o para lo que sea. Y quedas loco igual. Esos relajantes musculares son bien fuertes. Uf, yo tengo uno bueno recomendado. ¡No! No, yo te puedo recomendar dos o tres. Recetados, legales. Los de Ronaldo. Los de Ronaldo, los del 98. Sí, entiende. ¿Sabes qué? Yo siento que eso es algo evidentemente masculino. Uno asocia, si te gusta el fútbol sobre todo, tus etapas en la vida con el Mundial. Sí. Porque yo también recuerdo exactamente ese mismo… Yo recuerdo ese año exactamente fue porque por primera vez, o sea, yo me senté enfrente a un televisor y me divertí viendo otro deporte totalmente nuevo. O sea, cuando tú eres puertorriqueño y dominicano, tú lo que tú consumes es pelota, béisbol y baloncesto y boxeo. Porque, ¿entiendes? A nosotros nos gusta entrarnos a trompar. ¿Sabes? Puerto Rico es de los mejores boxeadores del mundo, ¿entiendes? Y al dominicano le gusta la pelota y al boricua le encanta la pelota. Tiene muy buenos peloteros, pero a la misma vez juega baloncesto, ¿entiendes? Que también tenemos baloncelistas, ok. Tú te mantienes ahí como que en estas tres cosas, ¿entiendes? Y te gusta y lo vas mezclando todo. Y lo mismo pasa hasta con la música. Claro. ¿Entiendes? Lo mismo. Yo me crié escuchando merengue, salsa, reggaetón, rap puertorriqueño y todo va mezclado. Hasta que tú vas creando y de momento tienes tu propia esencia, ¿entiendes? Eso que a mí me gustó mucho la mezcla de cultura y todo eso. Y mucha gente lo ve como que pasa el trabajo y eso, pero yo siempre estaba con mi mamá. A mí no me hacía falta nada, ¿entiendes? Después que yo tuviera a mami al lado estaba todo bien. Y que tu mamá también formó parte de la industria. Y ya de eso como que te daba también algo. Mami fue la primera persona que yo escuchaba cantando todo el tiempo. Mami cantaba en la ducha, mami cantaba cuando cocinaba, mami cantaba limpiando el toile, mami cantaba planchando, mami cantaba de camino al colegio. ¿Sabes? Yo siempre estuve escuchando a mi mamá y mami hasta el sol de hoy canta muy bonito. Claro. Me parece muy interesante sobre todo porque vivimos en una época en donde mucha gente cambia de país, ¿no? Más allá de las razones que sean migratorias, porque nosotros vivimos en México, hemos vivido en otros países los tres. Pero de repente de ahí, en unos años es cuando uno va a ver que esa mezcla va a terminar en cosas muy positivas y muy buenas. Sí. Sobre todo artísticamente ni hablar, pero en muchas otras cosas tú de repente vas como conociendo culturas nuevas o cosas nuevas. Por eso mismo... Y te haces una persona de mundo, ¿no? Bueno, eso es lo que me gustaría pensar que... Y me gustaría pensar que tú te hiciste una persona de mundo muy joven, además, que no es usual. Y sobre todo en nuestra generación. Porque, bueno, en nuestro caso, obviamente, las cuestiones migratorias tienen que ver mucho con un peo político y un peo fastidioso del que todos estamos enterados. Pero a mí me llama mucho la atención eso de, por ejemplo, todo lo que absorbiste de Nueva York y te lo trajiste a Puerto Rico. Luego hiciste como que una pequeña pelotica de... Mira, por ejemplo, antes a mí no me gustaba tanto el reggaetón. Ok. Y yo consumía, consumo reggaetón desde niño. Pero antes era legal tú escuchar una canción en inglés y coger la melodía en español y traducirla a lo que a ti te dé la gana. No ni siquiera el mismo significado de lo que dice en inglés. Tu propia lyrics. Y hacer la melodía y el principio del reggaetón es así. Lo sabe todo el mundo. Entonces, al yo pasarme... Disculpa. Entre Nueva York y Puerto Rico. Cuando estaba en Nueva York, tengo acceso a la música anglosajona, ¿entiendes? Estoy ahí. Yo escucho música. ¿Qué tipo de música? R&B, hip hop. Todo el tiempo yo he tenido mi afiliación sobre la música urbana. Aunque vuelvo y te digo, me crié con otras cosas. Hasta que yo pude elegir, hasta que... Bueno, cuando yo me afilié por el reggaetón, yo no podía escuchar reggaetón en mi casa porque el reggaetón era muy vulgar. Ok. Incluso en Puerto Rico había campañas negativas en contra del reggaetón. Ok. Lo que fue a pasar con el drill en Nueva York ahorita. Entiendes. Hacían anuncios y decían, si tu hijo está usando este vocabulario, vaqueo, corillo, palabras que ahora son normales. En Puerto Rico hacían anuncios de eso. Su hijo está escuchando Underground. Más pendiente que sí. La policía, si te escuchaba esa música, iba y te quitaban el cassette y lo rompían. Mierda, ¿en serio? Que tu hijo es el perreo. En el mismo Puerto Rico. Claro. De donde salió la vaina, ¿entiendes? Verga. Y entonces, al yo estar estudiando en Estados Unidos desde niño, cuando me tocaba ir a Puerto Rico y escuchaba este reggaetón, decía, pero aquí hay algo parecido. ¿Entiendes? Como que ya yo he escuchado esto. Porque las melodías eran... Porque era lo mismo. Pero como Puerto Rico era chiquito y a lo mejor no todo el mundo tenía cable TV, pues pasaba con fichas. Entonces, al principio, el haber nacido ese tiempo en los Estados Unidos, me ayudaba a definir y yo decir contra, pero esta gente copia mucho, ¿entiendes? Y a mí no me gusta eso. Cuando llegó Tego Calderón, como en los 2000, yo estaba viviendo en Nueva York ya entonces. Y ahí yo escuché y dije, ¡guau! ¿En la Bayard? ¿Qué es esto? Yo escuché el, ajá. Y cuando yo escuché el, ajá, yo dije, ¡guau! Aquí hay algo. Y escuché el, mira, ¿quién llega? Cosa buena. Y es todo lo diferente porque tú estás escuchando el reggaetón al que todo el mundo grita. El rapero es... Y llegó este tipo con una paz, con una calma. Y eso fue como en el 2000 y ahí yo rápido decidí, dije, ¡acho, no! Yo tengo que volver a la Puerto Rico. Pero te hago una pregunta. Cuando tú escuchabas esa música y de repente encontrabas similitudes, tú tenías esto que es muy de comediante. Me gustaba Tempo. Porque Tempo era rapero. Entonces era tan original en aquel tiempo que era lo que yo tenía. Pero tú sentías como que... Tú sentías que parte de ti decía, yo puedo hacer eso y lo puedo hacer mejor. Pues mira, en aquel tiempo yo era un niño. Y todo el tiempo me tenía como que el glimpse del sueño. De que, ¡guau! Porque me gustaba. Pero que era tan algo tan personal, tan mío. Porque yo no le decía a nadie que yo cantaba. Y de momento, pues, ¿sabes? A mí me gustó el tiempo y me ha gustado el rap. Fue, yo decidí irme, regresar de Nueva York a Puerto Rico cuando escuché a Tego Calderón. Y decir, yo voy a perseguir esto porque ahora yo creo que hay una oportunidad para gente como yo. Que yo no grito. Yo soy tranquilo. Yo rapear es lo mismo como si tú tuvieras una conversación conmigo. Yo lo voy a hacer. La gente piensa que es que yo cambio la voz. Mentira, yo la subo un poquito y por eso es que sueno ronco cuando la subo. Pero a mí tú no me oyes. Sí, podemos confirmar que fuera de cámara. Hablas exactamente. Haciendo lo que era rara, ¿entiendes? Puede que, pues, si yo, ¿ves cómo voy subiendo? Porque voy subiendo, pero no es que, que... Y Tego fue que cuando yo vi, escuché eso. Y aparte, lo empecé a escuchar hablando. Y dije, ¡guau! Hay algo. Entonces, volví y me puse para lo mío. Mi mamá quería que yo me buscara un trabajo y que estudiara. Y yo, ¿sabes? A mí todo el mundo decía que yo era medio loco porque yo aseguraba las cosas sin tener nada. O sea, yo me quedaba mirando así para el aire y decía, ¡Hacho, es que tú no sabes! Nosotros vamos a andar por ahí en este maquinón que si lo otro vaya. Y la gente se quedaba... Este cabrón está soñando despierto. Como que yo, sí, ¿entiendes? Como que... Y mi mamá me decía, que fue cantante primero que yo, me decía, ¡Hijo, así no es! ¿Entiendes? Mientras tanto se te da, tienes que buscar algo que hacer. Porque no vas a estar... Es difícil, ¿entiendes? Es un proceso. Y mira, yo sé de esto. Y yo le dije, conmigo no me va a ser igual, mami. Yo necesito por lo menos un año, dos años dedicándole todo el tiempo a la música. Y estate tranquila que a nosotros se nos va a dar. Pero, ¿cómo tú lo aseguras así, mi hijo? Así no es. Las cosas no son así. Yo... Sí, mami. Porque es diferente en esta vuelta. Y yo le decía, Yo tengo lo nuevo. Claro. Pero después de preguntar a la mami, yo le decía, Yo tengo lo nuevo. Y ya yo tengo tiempo estudiando a esta gente. Y yo tengo lo nuevo. Y así fue. Yo tenía lo nuevo. Yo tenía el tono nuevo. Yo tenía el tiempo nuevo. Yo tenía la actitud nueva. Yo tenía... ¡Ah! Yo era el Pokémon nuevo. Yo creo que esa es una constante... Sí, sí. Esa es una constante... Yo de verdad creo eso, que es una constante en tu carrera. Como que si es muy de ver algo y decir que lo tenías tú, lo hiciste tú 10 años antes, 15 años antes. Eso es una máxima. Cada vez que yo he visto que tú conversas con alguien, siempre te lo reconocen. Y me encanta. Porque tú lo hiciste primero. La primera vez que yo me cogí a una noviecita que yo tenía fue con una canción tuya. ¡No jodas! Sí, comando, de verdad. Ojalá lo vea. No, no, no. Y fue el mes pasado, ¿no? No, no. Yo me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso, claro. ¿Cómo? Eso está interesante. Le solté esta. Tengo tantas ganas de ti. Uf. O sea que estamos hablando de... Los mejores minutos y medio de mi vida. Claro, yo le solté esa. Y los mejores 10 segundos de ella, ¿viste? En 14 años. Hace 14 años salió. Hace 14 años. Sí, en el 2008. Es que tú y yo somos contemporáneos. Cuando yo he visto entrevistas tuyas y de repente tú hablas de tus influencias, son las mismas que las mías. Este, yo creo que a lo mejor tú eres mejor rapero que yo. Pero. No se sabe, no te he escuchado rapeando. Pero, este... No, yo sí. Sí es algo, sí es algo que nosotros hemos hablado. Yo soy muy... Este, nosotros tres escuchamos música bastante diferente. A mí me gusta mucho el hip hop también, me gusta mucho el rap, me gusta mucho el urbano. También compartimos gustos como idols, como esa banda. Pero, de repente, yo sí, como que desde que yo escuché tu música, hasta el día de hoy todavía la escucho. Muchas gracias. Este, yo... Cuando viniste, yo dije, tengo que decirle. Sí, claro. Mira, gracias a ti yo lo mojé. Claro. El nugget, el nugget. Pero cuando... Es alto honor, ¿no? Es un honor. Pero cuánta gente no debe haber hecho en su vida, sobre todo en esa época, entre... De nuestra... Gente de nuestra edad, entre 2005 y 2010. Yo tengo muchos amigos dominicanos que cuando me ven así me dicen, diantre, hermano, yo sí cingaba con esa canción, loco. Yo cingaba, loco, con... Y esa y era misma... Y yo, mierda. Y es... En algún momento pensaste que eso podía pasar, tipo, que tu música llegara a un lugar donde fuera como un peo seductor. ¿Por dónde, coño? Tiene que ser muy cool, pero al mismo tiempo también medio sorpresa, ¿no? ¿Tú sabes lo que pasa? Al yo empezar como rapero, mi canción, ¿entiendes? Mi canción en el callejón, traficando a mi manera y cosas así. Yo no sabía que yo tenía la virtud para hacer coritos que le fueran, que fueran a sonar sensuales, ¿entiendes? Yo no, yo no. Lo mío era rap... Yo rapeaba. A mí me gustaba tirarle a la gente y joder y, ¿entiendes? Claro. Y maleantear y hablar de lo que pasaba en la calle y de las cosas que yo veía y ya. Pero no te sé decir bien cuál fue... Yo creo que fue Amenaza Lirical. Una amenaza lirical. Que yo canté esa canción y el ingeniero que la grabó... Se llama... Mira, se me fue el nombre y todo, pero Durán, Durán The Coach. Trabaja mucho con Chencho. El de plan B. Durán The Coach. Y él me dijo... Tú cantas muy bien. Y era como que, ¿sabes? Yo no quería... Cantar era como... Que cantar que yo rapero, ¿sabes? Yo digo lo de verdad, como que hay que cantar. Y me dijo, está bien. Sí, ok. Pero eso suena muy bien. So que, coño. Considéralo el pan. Y de ahí me quedé con eso. Y empecé a practicar en mi casa. A cantar coritos, a componer y eso. Y de momento, pues, que perdí el miedo, ¿no? La vergüenza. Y pedí pistas de reggaetón románticas. Ajá. Y me las dieron. ¿Crees que tiene que ver mucho la influencia del R&B? Como hablabas ahorita. La R&B totalmente, ¿no? Todo, todo, todo. Que es lo más sexy del mundo. Para coger, para joder. Todo, todo. Es increíble. Todo, todo, ¿sabes? Todo. Yo sabía ya muchas reglas de la música sin ni siquiera saber cómo se llamaban esas reglas. Pero ya yo las implementaba cuando me tocaba grabar. Ya yo sabía lo que era un requinto. Yo sabía lo que era un falseto. Sin yo saber lo que era un falseto. Cuando yo hacía la voz, el ingeniero me decía, repíteme el falseto. Y yo decía, ¿qué es eso? Me decía, lo que acabas de hacer. La misma voz que acabas de hacer, eso se llama falseto. Y yo, ojo, ojo, ok. Claro. ¿Entiendes? Y era por todo este R&B que yo escuchaba desde niño. Que todas estas voces juntas, cuando a mí me tocó, que de momento yo experimento y digo, coño, mira, me sale. ¿Sabes? No es que... ¿Sabes qué me pasó en estos días? ¿Qué? Escuché Boyz II Men. Estoy en una onda de Boyz II Men y esa vez. Increíble. ¿Los Backstreet Boys se robaron toda esa mierda? ¡Claro! Eso se sabe. Si te pones a ver, no lo pongas como que se lo robaron. Es que fue lo que aprendieron. Totalmente. Pero ellos tuvieron más crédito que los Boyz II Men. No creo. Yo creo que sí. ¿Que tuvieron qué? Más crédito o mejor cantante nunca van a ser. Nunca. No, no. Exacto. O sea, ese es exactamente mi punto. Boyz II Men muy superior. En muchos aspectos. Ojo, sin quitar el mérito a nadie. Pero los Backstreet Boys tomaron lo que hicieron los Boyz II Men. Se fueron más global. Ajá. Pero Boyz II Men era increíble. Está propenso a pasar. Porque el tiempo cambia. ¿Entiendes? Es como que... Mira, este ejemplo yo lo pongo en todos lados. Y es lo mismo que pasa con la música ahora. ¿Quién es el mejor jugador de la historia de baloncesto para ti? Para mí es Michael Jordan. Sí, yo estoy de acuerdo ahí. Ok. ¿Y el mejor jugador en la historia del deporte? Vas a decir otro, no jodas. Dilo, dilo. Si ya me dices eso, ya no. No, dilo, dilo. No, no, pero vamos a ver cuál es el mejor de la historia. Todavía está jugando. No. Todavía está jugando. ¿Él sabe quién es? Sí. El rey. Ya, ya, yo me lo imaginé. Él ve este podcast. Un saludo al Lebron. Un saludo, un saludo al Lebron también. Si no, ve mi respeto. Oye, respeto para él. Pero no creo que sea mejor que Jordan. No creo. Papá, Jordan fue seis veces a la final y ganó seis veces. Sí, claro. Y el otro llega a tres y seis. El rey ha ido más veces y ha perdido más veces que la que ha ganado. Por eso nada más está ahí. Pero yo creo que... Jordan fue seis veces y seis veces viró para atrás ganando. Buen debate. Es un excelente debate. Grande. Con el mismo equipo. Pero el ejemplo era... Pero que influye mucho también la época. Y... El baloncesto de antes era más duro. Era más... O sea, la mano era parte de la bola. Claro. Cuando jugaba Detroit... Te podía dar un coñazo en la mano y estaba todo bien. ¿Entiendes? Claro. Esos juegos, cuando inventaron las Jordan Rules, porque le daban tanto golpe a Michael Jordan. Sí, eso es verdad. Se inventaron unas reglas que él daba quejas y decía, esto se... This should be a foul. Sí, sí, sí. Y lo que él consideraba que tenía que ser un foul se implementó en la liga. En Detroit Pistons jugaba Big Line Beer. Ah, no, muchachos. Ahí le daban... Esos eran The Bad Boys. Eran sucísimos. Rompían boca y todo. Isiah... ¿Cómo se llama? Isiah Thomas. Isiah Thomas, Big Line Beer. Y... Dennis Rodman jugó un rato con ellos. Joe Dumars. Joe Dumars. Y Dennis Rodman era. Dennis Rodman ganó un campeonato con ellos. Y Isiah Thomas, que era muy buen piloto, no va al Dream Team, porque Jordan dijo, este no. No. O sea, a ese nivel de... No me llevo con él. No quiero jugar en el mismo equipo con él. Y era muy bueno. Y todavía, el día de hoy, todavía tienen medio... Che, quédate. El mejor jugador de la historia nunca hizo 100 millones de dólares. Nunca. Nunca. Mierda. Jugando baloncesto profesional entre todos sus contratos, él no sobrepasó. Él es billonario vendiendo tenis y ropa. Pero él jugando, en 15 temporadas que jugó, nunca hizo 100 millones de dólares. Hoy, a cualquier novatito de estos que brinque mucho, no ni siquiera que sea un all-around player, bueno en diferentes cosas, le dan 250 millones de dólares. Y ahí es que tú te das cuenta, que es el ejemplo, lo que Backstreet Boys hizo con... Y Boyz II Men. Pero, ¿qué legado tú prefieres? El de Boyz II Men. El del niño que brinca grande y alto y se ganó 300 millones de dólares, 200 más que Michael Jordan. O el legado de la leyenda y del... ¿La leyenda? Es que los Backstreet Boys fueron empaquetados precisamente por lo que construyó Boyz II Men. No, y hagan esto. Y si quieren buscar una buena referencia, verán, aquí está Boyz II Men. Eso es lo que tenemos que hacer. Así como que mejoraron el empaque de todo eso con One Direction, por ejemplo. O sea, cada vez es más industrializado, cada vez es más producto, producto, producto. No, y la industria va evolucionando. Hay más herramientas que no habían antes, ¿entiendes? Claro. Por ejemplo, Backstreet Boys existió un poquito durante esta revolución que hubo de las redes sociales, de todo esto. Boyz II Men estuvo lejos de eso. Lejos. Eso es lo que te digo. A principios de los 90. Dependiendo de un comercial de televisión. Por ejemplo. En vez de un story, qué sé yo. Entiende, que tú no lo veías tanto. O sea, tú te dabas cuenta. Antes para... Me acuerdo que para sacar un disco, tú lo anunciabas tres meses antes. Y sacabas el sencillo dos meses antes o tres. Y así era que iba... Tú te dabas cuenta antes de la música de tu artista, era cuando salías. Claro. Tú como consumidor de música, ¿sientes que esta nueva tendencia, que no es tan nueva, tiene ya un par de años, a sacar música constantemente? No, eso jode la industria. Eso jode el arte. Eso jode un montón de cosas. ¿Sientes que ha bajado la calidad de artistas que realmente te consuman? Seguro porque ahora tú ves esto también. Mira, yo divido el género en tres partes. Los que visten bonito, porque ahora la moda se metió al arte musical. Los que son bonitos y los que verdaderamente tienen destreza para rapear y para cantar y hacer lo que... En la industria musical, los que visten bonito son más premiados que los que tienen arte para cantar de verdad. O sea, aquí hay que dividir esto. Yo pienso que aquí hay que darle premio al mejor vestido por el mejor vestido. Y a lo mejor que haga música de verdad por su música. Y para poder... Pero ya la cosa cambió mucho. Ya ahora... Tú te ganas un premio al mejor disco de esto, pero tú te vestiste mejor en el año que las canciones que tú pegaste. O de repente ese mismo disco que ganó en... Ponerte un ejemplo. Que pasa... No pasaba antes. Que cuando ganaba el mejor disco, por ejemplo, en los 90 todavía sigue siendo un clásico. Por ejemplo. Cuando eso de repente tenía un poquito más de respeto y más... Vamos a escribirle a las industrias esas que dan los premios. Mejor producto. Se va a llamar ese que tú dices. ¿Mejor producto? Mira, antes, Hugo, tú no te dabas cuenta que un artista podía durar... Tres meses, cuatro, promocionando un tema. O sea, tú haces una gira de medios. De Venezuela, arranca para Colombia. Ahí duró una semana. Y le das a todo el mundo tu tema nuevo. Y ahí arranca una semana para México. Y le das a todo el mundo tu tema nuevo. Y, ¿sabes? Un sencillo, tú duras tres, cuatro meses. Ahora tú ves superestrellas de la música tirando canciones semanalmente. Eso es un favo. Y, bueno, la industria va así ya. Pero también tienes que verles que la música es muy efímera de hoy en día. ¿Entiendes? Es pasajera. Porque todo aquel que venga con una buena propuesta musical, que hay quienes... Mira, Bad Bunny. ¿Sabes? Bad Bunny, con este álbum que sacó, puede durar tres, cuatro años sin sacar un álbum. Fácil. Y va a estar todo bien. Créeme. Cuando yo saqué La Maravilla, mi primer álbum, yo duré cinco años en sacar otro álbum. ¿Entiendes? En el 2013. Mi primer álbum fue en el 2008. Profesional. La Maravilla. Que terminé pirateándolo por problemas que tuve con la disquera. Y el otro fue en el 2013. Pero la primera música que yo hice, hasta el sol de hoy, sigue abriendo camino a lo que es el legado mío. ¿Entiendes? Yo tengo tantas ganas de ti, para que la pases bien, enamorado de ti, química, sustancia. O sea, todas estas canciones formaron una nueva ola. ¿Sabes? La música fue... Yo creé música atemporal. Yo creé música que salió en el 2008 y yo la canto a muchachitos que cuando yo saqué eso tenían dos años, tres. Y ellos la cantan como que si se la vivieron en aquellos momentos. Es música para siempre. Te iba a decir eso. Que yo creo que se va a ver el valor real de una canción que sale hoy dentro de 15 años. Es con el tiempo. En 15 años. ¿Qué tú vas a decir? ¿Sabes qué? Esa canción que sonó en el 2022 y que sonó solamente un mes. Que hoy estés sonando, es como que este es el valor real de esa canción. Ten algo pendiente. Hay canciones hoy en día con millones de views. Y yo he tenido la oportunidad de luego escuchar a esos artistas que tienen millones de views por un tema. Frente a 25 mil personas. Y la energía no es la misma. No se parece a los 400 millones de views. No. No machea. No está ahí. Sí. El sonido. Cuando tú lo mides, tú dices, espérate, pero ahí hay 400 millones de views. Y aquí la audiencia no sobrepasa a las 25 mil personas. No, no. Yo no escucho el ruido de 400 millones de reproducciones. Y ni siquiera las 25 mil personas. No se escucha el ruido. ¿Entiendes? Y yo creo que hay un par de cosas ahí. La primera es que lo que dices de Bad Bunny y que de repente puede sacar cuatro años sin disco. Yo soy muy fanático de Kendrick Lamar, por ejemplo. Uf. Kendrick es una persona, un artista. Es un genio. Que sigue esas reglas, ¿no? Y se basa en las reglas pasadas. Exacto. De repente desapareció y ahora está haciendo una mega gira y quizás pase también tres, cuatro años. Y de repente va a dar un par de featurings. Pero ese ruido que tú dices, cuando yo pude ir a su concierto, afortunadamente es el mejor que he ido, era un ruido de, no sé, 35 mil personas cantando sus canciones, ¿no? Que es muy... Sus letras, pues. Y lo otro es que viste lo de Steve Lacey. Steve Lacey, este artista que tiene un tema pegado en TikTok, hizo un concierto y la gente solo se sabía el verso. Que sale en TikTok. Ajá. Una cagada. Eso ha pasado con muchas canciones urbanas. Que tú las escuchas y... Y yo he dicho, coño, si siguen así van a dañar la vuelta, entonces yo voy a empezar a hacer canciones de 20 segundos. Claro. Que cada vez duran menos. Dos segundos de intro, dos segundos de outro y 15, que es lo que coge la vuelta. Y no pierdo tiempo. Te obligan a armar tu set list basado en eso. Como que, bueno, ok, yo tengo los 20 segundos que la gente va a cantar. No puedo cantar esta canción al principio. Porque se me va la gente. O la he cantado varias veces. O la he cantado varias veces que comience. O la puede cantar varias veces con diferentes ritmos. Ajá. Ahora viene aquí Steve Lacey en Bossa Nova, Steve Lacey en Batucá, Steve Lacey en... Steve Lacey en Salsa. Si hace falta rescatar ese misticismo. Yo sí creo que hay muy pocos artistas que están en esa nota que me parece que es demasiado valioso. Ahí, ahí... Y sabes qué, me parece un ejercicio sano. Es producto de sus tiempos también. Tipo, qué cagada, pero qué bueno que tenemos también un grupo de artistas cool que está haciendo cosas a la vieja escuela. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Y qué es lo que te digo a todo... Eso es lo que esta generación está haciendo. Pero a mí me gusta. Porque lo que está haciendo es que le está dando más peso a mi generación. Porque la gente está comparando y diciendo, coño... Está valorando cosas que no valoraban. La música de antes era mucho mejor que la de ahora. Lo que pasa es que la de ahora tiene tantas herramientas que no contaban la generación anterior que obviamente... Buenas y malas. Produce más. Claro. La plata que hay ahora es ridícula comparada con la que había cuando yo comencé. Ay, yo te voy a preguntar eso. Que yo pensaba lo contrario. Yo pensaba que antes un artista que estuviese pegado en el 2002, o vamos a ponerlo un poquito más adelante cuando ya el reggaetón estaba mucho más fuerte. En el 2005. No, en el 2005 salió YouTube. En el 2005 salió YouTube. Y eso fue lo que le dio la oportunidad... De hacer un poquito más de dinero. Ahí es donde llegó, donde fue la creación del artista independiente, literalmente. Claro. Porque ya el artista no necesita una disquera, sino que upload y tirar lo tuyo. Y ya la gente te visita y te da click cuantas veces tú quieres. Lo que pasa es que no se cobraba por view. Yo pensaba que te ganaba más. Pero ya sí hay una oportunidad de que el mundo me escuche. Vino MySpace. Que tú ponías tu música ahí en tu perfil. Yo tenía mi perfil ahí. Llegaron cosas que fueron revolucionarias para el artista independiente. A nivel de promoción sobre todo. Y esas fueron... Yo utilicé todas esas cosas, ¿entiendes? A mi favor. Todas, todas. A mí me lucía sacar una canción semanal. Yo tenía ahí mi Messenger. Debo el Messenger. Así en los subtítulos, de repente. Así. Los Benjamin Piso MP3. Claro. Te escuchaban las canciones ahí que había, claro. Claro. Otro navirrito por ahí, ¿no? Sí. Tengo tantas ganas de ti. Punto MP3. Un corazón así. Y le dices, hoy lo hacemos otra vez. Perdón por ayer. Claro, todavía hay playlists por ahí. Yo tengo una playlists por ahí para hoy en día. ¿Para coger? Party Next Door, The Weekend, ese tipo de vainas. Es un iPod. Tiene... Yo tuve... Verga, a mí la llegada del iPod me volvió mierda. A mí la llegada del iPod me volvió mierda. Me parecía la tecnología más sádica e increíble del universo. Porque a mí me gustaba mucho coleccionar el disco. La manera en la que salió el iPod, con el video de 50 Cent. Eso era otro... ¿Qué nivel? Yo me enamoré del sonidito. Viste que eso está volviendo, ¿no? Ajá. El haptic o haptic o como se llame. Ahora tú se lo puedes poner al teléfono. O sea, hay una opción en el iPhone 14 que te suene. Y uno ahí con su vaina llena de discos que además... Dos mil can... Era la primera vez que yo escuché dos mil canciones en un solo dispositivo. Yo dije, wow, esto es una locura. Yo tenía una carpeta de CDs así, que tenías que ir pasando así. Ah, yo también. ¿Cómo fue tu adolescencia en Nueva York, por ejemplo? Que estabas... Dijiste ahorita que te mudaste en el 2000, ¿no? Sí, regresé a Puerto Rico en el 2002. Esos dos años, entre 2000 y 2002, que estabas viviendo ya como muy de frente a la música anglosajona. Y como que otra vez agarrando referencias, como absorbiendo un poco acá. ¿Cómo era esa época en tu vida? O sea, había personal tipo, ¿qué hacías? Ah, yo jugaba muchos juegos de video y fumaba mucha marihuana. ¿Cuál juego? En aquel tiempo, ¿qué era lo que había? Play 2. Espérate, dame un break. Play 1. ¿Play 1? Yo tengo uno de Play 1. Yo tenía el 1. Claro. Acuérdate que, tú sabes, uno viene de abajo. Yo no tenía el PlayStation. ¿Mismo año que salía? No, eso es de rico. Yo tenía el PlayStation. Yo traía 7000 juegos. En realidad era un solo, pero con colores diferentes. ¡Guau! Pero, este, deja ver. No, en el 98 yo tenía... Era PlayStation 1. O Nintendo 64 en esa época, recuerdo, también. En el 98 era PlayStation 1 y 64. El 64 era de gente con dinero. Porque al PlayStation tú podías meterle juegos... Pirata. No, pirata. No, no, no. ¿Pero pirata para qué tiempo? Para los 90. No. El Play 1... No, pero 90 no. Los 90 no. Los 2000. El primer PlayStation salió en el 94. Ajá. Si lo puedes buscar. Fue una vez ya mismo. El 1 salió en el 94. El gris grandote. No, salió en el 94. Y al que le podías meter un chip para poder leer juegos piratas. Piratas. Yo, pero eso fue después. Cuando lo lograron hackear. Ajá. Y eso fue al 1. Ajá. Al 1 porque el 2 no cogía chip ni nada de eso para meterle juegos piratas o sí. El PlayStation 1 salió el 3 de diciembre de 1994. ¿Viste? Muy atinado. Yo vine a tener el PlayStation 1 como en el 97. Mientras tanto me tocaba jugarlo. Oh, shit. Ale, que es mi corista, Onix, fue el primer PlayStation 1 que yo jugué. Ok. ¿Y recuerdas el juego? Yo tenía el. NBA 96. Claro. No, NBA Live. NBA Live que hacía 96 porque no existía tu que. No, 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 no. El que hacía NBA Jam. NBA Sports. Claro. NBA Jam. NBA Jam era Super Nintendo. Y era más como caricatura. Caricatura y eran dos jugadores. Pero PlayStation 1 sacó un juego de NBA Jam. No, y de NBA Jam también. Yo recuerdo el NBA Live en el 99. Que era más como caimanerita. En el 99 la portada era alguien de los Spurs. Creo que era Tim Duncan, puede ser. NBA Live. Yo creo que sí. Yo tenía un amigo que era chino. Y siempre recuerdo que llegábamos a su casa y él tenía un, como así, como un, ¿cómo se llama? Un tobo, ¿cómo se llama eso? Un balde. Un balde lleno de arroz gigante así. ¿Y para qué era eso? No sé, eso. Para curar los teléfonos, puede ser. Para curar los iPhone del futuro. Exacto. Pues yo tampoco tenía. Yo tenía Super Nintendo. Hasta que finalmente tuve PlayStation, pero jugaba medalla honor. ¿Te acuerdas? Medal of Honor. Medal of Honor. Bueno, tú empiezas en un tren por abajo. En una estación de tren. Y lo que dicen los alemanes es cerdo. Dicen en, o sea, así como pochino. Cacho, para ese tiempo yo no sabía nada de eso. Era dale pa'lante, mata. Claro. Claro. Tú todavía juegas, ¿no? Muy, pues ya es como que, yo juego NBA 2K. Ok. Y ya es como que me gusta el deporte de baloncesto, pues ok. Y cada fucking año que pasa lo ponen más difícil el fucking juego. Te voy a hacer una recomendación si no lo has escuchado. Hay un podcast de Danny Brown, el rapero. Danny Brown. Y en este día estaba hablando, Danny Brown, quejándose de 2K, porque él está jugando con su hijo, creo. Y se gastó como 400, 500 dólares. ¿Diablo? ¿En qué? Para, en, en, como se, en el skin de jugador. En comprarle la gorrita. ¡Qué mariquera! Ah, bueno, pero eso es lo mojero. No, pero es que así te quitan el dinero. Eso es estupidísimo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, eso es lo peor. Pero lo que pasa es que... Ese es el MyPlayer, el MyCareer ese. Que las tenis te cuestan 5 dólares. Esa es la única rentabilidad del juego en este momento. Sí, ahora mismo sí. En comparación a las 90. Sí, pero... Es como mira Fortnite. Fortnite es gratis. Pero Fortnite ha producido más de 14 billones de dólares. Y es porque quiere una bandita, son 2 dólares. Y yo, yo paso, le paso como un año sin jugar Fortnite. Y de repente, oye, está el Chavo contra Goku. Y yo digo, ¿pero qué? ¿Qué clase de coñazo es esta? Primero, me acuerdo cuando sacaron a Thanos. ¡Tano! ¡Ah, diablo! Y ahorita era algo épico, ¿oíste? Claro, pero después entra coñazo con el Chavo. Y tú dices, bueno, pero el Chavo no puede contratarnos. Esos ojos. En esas horas largas, de gira tuya, tú... El Chavo viene con la chilindrina. Y Tano es así. Y se va, ¿sabes? Y que uno chipitolina la jeta. O sea, se la mete a esta... De la única manera. Tano es así y se desaparece Doña Florinda. Y el profesor y la pala queda encima. Pero ¿con qué poder te puede llegar el Chavo? ¿Sabes? Tenían que darle un poder, algo gracioso. Con el poder de la lástima, pidiéndote ahí... Como un friendship. ¿Sabes? Un friendship de Mortal Kombat. ¿Eso es verdad? Yo cuando era carajito estaba tan obsesionado con Mortal Kombat. Ah, pero no sé si tú... Yo también. Yo te puedo decir algo. Te lo voy a decir. Todavía yo me sé dos o tres fatalities. Si tuviéramos un Super Nintendo aquí, yo te... ¿Cuál es tu favorito? Memoria muscular. Memoria muscular. ¿Cuál es tu favorito? ¿Tu personaje favorito? Ah, Diablo. Scorpion. Scorpion, ¿no? Ese es lo mío. ¿Sabes? Fíjate que eso te iba a preguntar. Que si tú cuando estás girando o cuando tienes mucho tiempo de... No estar en alguna actividad... O sea, ¿qué haces? ¿Ves películas? ¿No te llevas el PlayStation por ahí? Antes sí. El PlayStation viajó casi la mitad de mi carrera conmigo. Y todos los 2K. ¿Sabes? Porque es que en el equipo mío de trabajo... Todos somos varones. Pues nos gusta el baloncesto. ¿Entiendes? Y siempre nos reuníamos. Y siempre jugábamos 2K. Apostábamos por partido. ¿Sabes? Nosotros estábamos jugando 2K fiel. Desde el 2000... Desde el 2000 yo, por lo menos. Cuando salió el primer 2K que Alan Iverson estaba en la portada. Que fue para Dreamcast. Sega Dreamcast. Es la mejor consola. ¡Coño! Tú, tú... Fanático del Dreamcast. A mí, yo lo amé. Increíble. ¡Qué maldito nivel! ¡Wow! ¡Fucking Crazy Taxi! ¡Nivel! Ready to Rumble. Ready to Rumble del de boxeo. Sí, Ready to Rumble fue revolucionario. El personaje principal era el de la... Afro. Ajá. ¡Uf! ¡Qué buena consola! Ese... Este... Salió el otro. ¿Cómo era que se llamaba? Este juego fue Jet Set Radio. El de los grafiteros. ¡Puta madre! Y andabas como en patines, ¿no? Eran patines y tenías que grafitear toda la maldita ciudad. Llegaba un tiempo que te da un dolor de dedo. Aquí era como que ¡guau! Y era todo el tiempo una puta madre. ¡Claro! Igual que en Mario Party. En Mario Party tú... Diablo, sí. Medio quedabas como con el dedo hinchado. Con el dedo hinchado. Como tú cuando escuchabas la música. A mí me quedaba... El dedo hinchado tenía otra cosa. ¿Sabes qué? Ese nombre que acabas de decir es un nombre que cuando yo pienso en legado o pienso en una carrera que tú dices, quizás no... Creo que nunca ganó un anillo, ni siquiera fue a la final. ¿Quién? O fue a una final, ¿verdad? ¿Quién? Iverson. Sí, fue a una final. Contra los Lakers. Contra los Lakers. Pero en un juego, un solo juego ganó. Y no ganó un anillo nunca. Pero el legado de Allen Iverson en la NBA es tal que hasta la forma de vestir cambió. La inspiración. Toda la gente en mi colegio que jugaba a básquet era... Era... Amaba el estilo de... O sea, intentaba imitar demasiado al estilo de Allen Iverson desde la... El armband. Ajá. Los tatuajes. Bueno, la prensa. Los tatuajes. Ya, Denny Rodman tenía tatuajes, pero la primera persona que vino lleno de que como que... ¡Wow! Las trenzas. Un Durack. Muy ideal. Un Durack. Podemos decir que él fue la primera persona que se convirtió en un referente de estilo gracias a internet. Y te voy a decir por qué. Fue de los primeros tampoco que no se vestía formal para dar las entrevistas. Después de los partidos tú los veías a todos ensacados. Y de hecho cambian... De nuevo cambian las reglas. Y dicen, como estaba asociado, porque bueno, evidentemente por un tema de racismo decían este es medio gangster. Y la NBA no quería nada que con eso. No, incluso el gobernador lo perdonó a él. Él tenía un caso donde se podía enfrentar a 20 años de cárcel y todo. Sí, señor. Porque él estaba en una ganga y terminaron matando a un chamaquito que no fue él, pero le echaron una fiesta. Y el coach de Georgetown en aquel momento fue ahí donde el gobernador y le dijo, este niño tiene talento. Si tú lo perdonas, yo me voy a hacer cargo de él. Y yo voy a ser su tutor y que si lo otro... Y rescataron a Alan Iverson de una condena de cárcel. Y lo interesante de eso, y creo que va a la mano, es que cualquier persona latinoamericana que de repente le gusta el baloncesto o inclusive hasta le gustaba la música urbana sabe que es And One, por ejemplo. Sí, claro. Alan Iverson era quizás el representante de esa movida, de esa cultura que ya estaba en NBA. De ahí es Mix Master Mic. O sea, toda la música que sonaba con And One tenía una relación con que era el DJ de Beastie Boys. Coño, no estoy claro. Ahí me agarraste. Bueno, hay una relación ahí. Mira el documental de And One, lo has visto. El de Netflix. Brutal. Está durísimo. Está durísimo. Me encanta, me encanta. Estuvo muy... Y tiene... La historia es muy malita. El tema de cómo se vendían ellos a través de los VHS nivel. Que, una vez más, promo de la antigua, de la cool, de la que tenía como que un feeling, tenía un flow cool, tenía alma. Porque, ¿sabes qué pasa? Que, una vez más, y justamente haciendo un poco de círculo de lo que estábamos hablando antes, ese peo, que yo sé que es necesario, y todos lo hacemos, lamentablemente, porque es parte del juego ahorita y hay que adaptarse. Ese peo de saber dónde está la gente que tú admiras todo el maldito día, parece una mierda a mí. Parece una mierda. ¿Sabes qué era cool antes? Tú llegabas por la calle y te conseguías a alguien que tú admirabas que jode, y te volvías... Tú decías, mierda, porque no lo ves. No es parte de tu día a día. Tú hoy estás viendo a todo el mundo estando en su día a día. Entonces, ves a una persona que admiras que jode, y tú dices, pero los cago de verla en el hotel o donde sea que estoy, te acabe el teléfono. Es una persona cagada. Pero en este tiempo ya se convirtió en una necesidad, eso es como que algo normal. Es normal. El artista que no se deja ver mucho ya... Sí. Hay pocos artistas que se salvan de esa. Son bien pocos. Muy pocos. Frank Ocean, por ejemplo. Ah. Ahí va. Y no le va tan bien cuando sale ya, por eso. Frank Ocean y Yellow. Porque te gusta ser tan excluido, tan que hoy en día te exigen que por lo menos te quieren ver. Te convierte en un artista de culto. Frank Ocean es un artista de culto. Que si tú no te pones al día, te vas. ¿Tú sabes dónde se nota eso mucho? Más que en los artistas y en la comedia y en la música. En las actrices porno. ¿Cómo así? Antes, cuando yo estaba creciendo, había una actriz porno que me gustaba y la sacaba por dos años, ¿me entiendes? ¿Tres años? ¿Le sacabas? Paja, pues. Pero hoy en día... O sea, te deslechaste. Claro. Eso es lo que estás diciendo. Sí, pero hoy en día... Yo hablo de poner música para hacerse la paja. Eso sí no pasa. Pero ahora yo siento que se obligan también, no solo a sacar más contenido, sino de repente con el tema de OnlyFans. Mierda, tengo que planear, tengo que hacer contenido. Las actrices porno ya, por ejemplo, uno ni se sabe quiénes son. O no te sabes tanto los nombres, a menos que sean muy famosas. Siento que fue como la primera muestra. Sí, fíjate. Ahora yo como que no estoy... No sé. Antes era niño y las actrices porno sonaban como que más. Ajá. ¿Tenían más nombres? Sí, eran como que más grandes. Las metían en otro cine. Las metían en otros lados, en entrevistas, las convertían como en algo. Lisa Ann. Claro. Claro. ¿Cómo olvidar? No, hay muchas más. Solo que tampoco... Hay una venezolana que está bien dura. La Sirena. ¿Antonela? La Sirena es... ¿Qué se llama? Sí, claro. La Sirena es 69. La Sirena yo creo que es la más grande. Pero es una de las más grandes. La Sirena y amiga de la casa, además. Pero están las hermanas Ortega también. ¿Son duras las hermanas Ortega? Se dan muy duras. Sí, pero ya gritaron, sí. Sí. Hay varias, hay varias, hay varias. Fue muy rápido ese sí, ¿oíste? Claro. En España hay varias y en Estados Unidos hay varias también. Sí. No, pero Estados Unidos yo creo que es el país que es la industria. De verdad. Es como que la meca de la industria porno. Es guau. O sea, americana son guau. Nueve pornos a veces sí. Y tú dices, yo conozco ese edificio, ese es el East. O en el East le están grabando mucho porno. Lo que hacen es que alquilan las habitaciones y tú, porque bueno, porque bueno, mi familia vive ahí. Con razón, tú esperas tanto. Está bueno. Pero sí, esa es una industria que también, y ojo, yo no lo estoy diciendo por tanto por el chiste, sino que de verdad es una muestra de cómo la velocidad de internet hace que todo sea más desechable, que todo sea rápido. Pero ahora se hace, se hace, ¿cómo que tú crees que cuándo se facturaba más antes o ahora en esa industria? Yo no sé, yo no. Yo creo que ahora son más independientes, entonces tienen OnlyFans. Ah, guau. O sea, son más cercanos. OnlyFans puede ser... Pero eso es una diferencia entre lo que le queda ya en el bolsillo y lo que genera de verdad en relación a tiempo. O sea, yo siento que ahorita capaz le queda más en el bolsillo a ellas. Pero antes, antes obviamente, bueno, existían otras cosas. Que existían un manager, una disquera, una disquera, no, un management. Sí, 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 una representación, ¿entiendes? Una representación, exacto. Es que... Com Records. Com Records, está bueno. Damn. Com... Com Records. Pero sí pasa... Yo creo que esa es la representación de un poco también lo que hablabas hace poco, del tema de cómo te vuelves independiente con el tiempo. Por ejemplo, lo de OnlyFans es una forma de independizarse de la propia industria. Exacto, sí. Entonces, es como la versión de yo fundo mi propia disquera, o yo soy el propio dueño de toda mi mierda, por ejemplo. Hasta yo produzco lo mío. Ajá. Te iba a preguntar, ¿cómo está el tatuaje? Súper curado. ¿Ya está curado? ¿Ya está...? Sí, porque yo me hice esto hace como dos meses. O casi tres. Ah, y salió todo después. Fue que nunca yo no me quité nada. No había publicado nada. Nada, nada, nada. De esto había que esperar, entiéndose. Ok. ¿Te despertaste rápido ahí mismo? ¿Y sentiste dolor cuando te despertaste o fue como rapidísimo? Bueno, él tiene un video que yo le dije a él, este, porque la segunda vez, el doctor, cuando, el anestesiólogo, me dijo, cuando inyectó el liquidito ese, me dijo, tienes 20 segundos. Mierda. Yo estoy así, y vengo y le digo a él, le digo, venga, cabrón, saca el teléfono y grábame, a ver cómo yo me voy a ver, ¿entiendes? El viernes me grábamos, y está ahí hablando conmigo, y me está diciendo, ¿y qué hay? Entonces, nada, tranquilo, y me dijo, te voy a tatuar cuando te levantes. No, que si lo otro... ¿Tú no lo tienes ahí? Tú lo tienes, de momento yo fue, que fue normal, ¿sabes? Vamos a poner ese video por ahí. Y te vas. Y te vas. Es que a veces te hacen eso, que cuenta hasta 10. Uno, dos, adiós. No, pero él me dijo, tienes como 20 segundos, y yo rápido dije, grábame, cabrón, a ver cómo es. Yo tengo una pregunta técnica con eso, porque ¿cuántas personas estuvieron tatuándome al mismo tiempo? No cabían, pues sabes, soy pequeñito, pues cabían cinco máximo. Ok. Pero habían seis, y a veces habían cuatro, a veces habían tres, porque hay que... Mira la angustia que a mí me daba. Cuando yo vi la noticia, me pareció súper interesante, pero me dio una angustia particular, que es... Son cinco artistas, ¿no? Sí. No necesariamente son los mismos, o sea, no tienen la misma habilidad. A mí me da miedo. Y todos tienen destrezas diferentes. Bingo. Entonces, a eso voy, tipo, ¿no te da miedo que de repente un sector quedara un poquito distinto que un sector...? Es que depende... Hay uno de sombra. Ajá, exacto. Hay uno de... Habían tres que su especialidad son rostros. Realismo. Ah, entonces claro, ya era como más por capas. Entonces, los de sombra trabajaron abajo, y los de obvio rostro trabajaron los rostros. Y si había uno que tenía que hacerle sombra, pues subía el de la sombra y le hacía algo en la cara, según lo que tenía que... Como los detalles. Ellos se ayudaban porque todos trabajan en la misma tienda. Ah. Todos son parte de ganga. Ganga Tattoo. Saluda ganga, ¿qué? ¿Dónde es eso? Eso es en... En Los Ángeles. En Los Ángeles. Él es español, pero tiene... Hay un venezolano, hay un colombiano, un mexicano. La cultura de tatuaje en Venezuela es muy, muy buena. A mí me tatuó un venezolano, un mexicano, un colombiano, un coreano, un español y un puertorriqueño. Los seis eran de diferentes lugares. Y fueron dos sesiones de cuatro horas cada uno. De cuatro horas. Se supone que hubiese sido una de ocho. Pero, pues, como yo tengo... La condición que tengo en el corazón, el papá de mi manejador es el doctor, ¿entiendes? Y dijo... Te recomendó, aguanta dos primeras. Dijo, no, en verdad, no creo que por tu condición, ocho horas de anestesia, eso te jode el hígado. No sé qué chico. ¿El hígado es? Sí, creo que sí. Creo que sí tiene que ver con... ¿El hígado es lo que jode la anestesia? Sí, el hígado. El hígado. Entonces, pues, seguimos buscando la posibilidad. Oiga, porque lo que dijo el doctor nos bajó la nota completamente, ¿entiendes? Nosotros queremos hacer esto, pero yo tampoco me quiero morir, ¿entiendes? Es como que el diablo... ¿Sabes qué? Yo no sé si lo sabías. Me imagino que sí, pero creo que es a menor escala. Hay una crema muy famosa ahorita que se llama TKTX. Sí, todo el mundo la está usando. Yo he visto eso, pero funciona. Yo la he usado y... Tú que ya te veo marcado. Sí, sí, me la he usado varias veces y perfecto. Pero, si te pasas de la hora, haciéndote el tatuaje, de la hora del arte... Vas a ver al diablo, ¿verdad? Vas a ver al diablo. ¿Por qué? ¿Sensibiliza la piel? Sí, porque la pones más sensible después de las tres horas. O sea, dura tres horas la anestesia. Pero si el tatuaje dura tres horas veinte, esos veinte minutos de rango, vas a ver al diablo, pero con todo. Y sea en la parte que sea. ¿Sabes que el dolor depende del... Sí, todo depende del lugar donde sea. El tatuador te dice, voy a cagar, tú le dices, no se te ocurra. No puede. Nada, no te pares. Vamos a aprovechar esta crema lo más que se pueda. Tienes que hacer como tú cuando fuiste a cagar. Ya no va a mear. No, pero en verdad me estaba orinando. No es primera vez que me pasa eso. Me ha pasado como dos veces más, pero en discoteca. Fue por primera vez que un evento tan grande. Y, brother, yo es lo que te digo. Si yo estoy en com, yo quiero... El show no iba a ser el mismo. Yo podía aguantar. Pero después de eso, ¿cuánto yo canté? Claro. Después de eso le di como 25 minutos más, ¿entiendes? Y es como que no fue acabándose el show. Después de ahí yo seguí. Sí, ¿verdad? Después que yo fui al baño, seguimos como 25 minutos más. So, imagínate yo. Yo iba hasta el trinco, ¿entiendes? No iba a poder... No me iba a mover igual. No iba a fluir igual. So, de verdad lo tuve que hacer. No sé si a lo mejor los organizadores del evento lo vieron bien. Venimos el año que viene. Claro. Está todo bien, ¿entiendes? Es que fue... Fue muy genuino. Fue muy genuino. Fue muy humano. Creo que tener que decirlo y que la gente también como que... No, disculpa que te interrumpa. Ya mismo voy a tener que ir al baño también porque estas coronas son el día. Adelante. Bueno, aprovecho. No, pero ya mismo. Ah, ok. Yo pensé que... Claro, ese es el ya mismo que de repente nosotros interpretamos como ya. Ah, porque sabes que ahora, ahora, ahorita. Usted dice ahorita. Ahorita. El ahorita para nosotros es ya mismo. Claro. En un ratito. Ahora es ahora. Exacto. El ahorita es como un ratito. Bueno, esto es súper interesante y creo que yo lo he visto como fanático y tú lo has visto como artista. Puerto Rico como isla se convirtió básicamente en lo más influyente que hay hasta en la forma de... Hasta en la forma de hablar. Ajá. Yo tengo dos días hablando de lo mismo. Claro. Pero es que es así. O sea, nosotros estuvimos en Chile, por ejemplo, y de repente hay gente que habla y tú dices, pero... Sí. ¿De dónde? El latino quiere hablar como un puertorriqueño. O sea, está pasando en este momento. Lo hemos visto incluso en amigos de la industria que no tienen nada que ver con la... Está cabrón porque quieres hablar uno de los peores castellanos que existe. ¿Sabes que nosotros tenemos amigos productores venezolanos buenísimos? Y ha hecho cabrón el corillo y tal. Y es que creo que fonéticamente es muy atractivo. Más que como suene, más que esté mal empleado, mal ejecutado. Sí, porque es que nosotros nos inventamos las palabras, ¿entiendes? Hay cosas que el boricua te dice que no existen en el diccionario. Tú me dices a mí, está cabrón, y para mí eso tiene mucho más peso que yo poder decir que algo está demasiado brutal. O sea, está cabrón, no tiene ni nada que lo supere. No, no, está algo cabrón. Está cabrón. Ah, este hijo de puta. Está hijo de puta. Ya, el boricua dice, este hijo de puta. Ya, hijo de puta. Me gusta más está cabrón. O sea, cuando a mí tú me dices que algo está bueno, yo no lo veo tan bueno. Es como cuando te ríes en WhatsApp que es minúscula. Esa, coño, dale grande. Para que la gente te visualice que tú estás. Pero eso pasa, ¿entiendes? Yo escribo jajaja así, así. No, y yo sé cuando tú te estás riendo de verdad. Depende de cómo lo escribes. No, si quieres una más grande, ponle una B al principio. Buajaja. Y ahí es la verdad. ¿Sabes qué? Hablando de eso también. Bien, el año pasado yo hice el New York Comedy Festival. Lo presenté. Y fuimos en un mismo escenario. Estuvimos un montón de gente muy cool. Y te voy a decir algo. Y creo que va muy a la mano con eso. Que estamos hablando justamente ahorita del lenguaje. Y de cómo los boricuas son ahorita un referente muy importante. De cómo está hablando todo el mundo. Los comediantes boricuas son los que me volvieron mierda. O sea, yo no lo podía creer. Ahora, volver mierda en este país es positivo. Ah, en este contexto es que me destruyeron de la risa. Sí, 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 sí. O sea, o por ejemplo, cuando vemos a Chente, que le mandamos un saludo. A mí Chente se me hace fácil de las personas más cómicas que yo conozco en mi vida. No, no, Chente es otra cosa. Eso es un nivel de comedia. Cuando ni siquiera quiere ser cómico. Ese hijueputa, yo me río cuando él se ríe. Como pulgoso se ríe. Cuando él se empieza a reír, en la última entrevista que yo hice con él, él me puso una entrevista que le hizo a J Balvin. Y yo le dije, cabrón, lo que me mató fue tu fucking risa sin yo verte la cara, ¿entiendes? Porque tú te estás riendo. Y además están hablando algo serio. Sí. Pero Chente tiene una habilidad muy maldita de hacerte reír de algo que no debería ni siquiera dar risa. Nosotros grabamos un video con Chente, estuvimos ocho horas con él. Nunca nos habíamos conocido, pero hicimos un episodio de distancia una vez. Y esas ocho horas fue de cagarnos de risa infinito. Infinito, ese tipo está, cabrón. Muy talentoso, ¿entiendes? Él es muy rápido, muy genuino. Hace poco nosotros le dijimos una idea, ¿sabes qué? Él va a tener un bebé ahorita, ¿no? Y nosotros le dimos una idea a él que hiciera, en vez de un gender reveal, hiciera un Yandel reveal. ¿Cómo así? Y que Yandel dijera el sexo del bebé a Chente. ¡Oh, shit! No lo logró. ¿Tú puedes creer eso? No, ¿y se sabe qué va a ser el niño de él? Ya, ya se sabe. Creo que es niño, sí. ¿Ya va a ser niño? Sí, sí, sí. Va a ser niño, va a ser niño. La gente está esperando mucho ese episodio de escuela de nada con Chente. Eso va a ocurrir el año que viene, seguro. Hay que ir para allá. Pero ¿ustedes pueden creer que Chente no lo haya logrado? Que habla con todas las leyendas del mundo y no puede lograr eso. Yo le dije, yo le escribí y le dije, me parece que la cagaste. Sí, a lo mejor no le interesó. Yo no sé. Creo que capaz te mintió y tu idea fue una mierda. Creo que... Bueno, mía, está increíble. Me disculpes. ¿Pero qué te dijo? No, él lo dijo... ¿Te dijo que era tremenda? Me escribió... No, mira esto. Él me escribió y lo he hecho y lo pueden ver en su episodio del... Yo dije que era de nosotros, pero ya que me la tiraste a mí, está bien. Yo le... Él sacó un episodio haciendo el Jandel Reveal. Este... Ah, si lo hizo. ¿Lo hizo? Me parece. Sí, sí, lo hizo. Y nos hace un shout-out a nosotros. Y dice como que... No, que los de Escuela de Nada me estaban diciendo que hicieron Jandel Reveal. Y me dijo, cabrón, que le conté la idea a todos mis amigos. Tú lo haces idéntico, idéntico. Gracias, gracias. Y con el corillo y tal. Y yo, verga, lo hizo. Y después dije, no lo logré. Yo dije, fracasaste. Me parece un huevo. No puede ser. Me tenía que haber llamado, Chente, y tuviesen un puesto de Jandel ahí a hacer eso. Claro, fácil. Jandel es de la familia. Ahí está. Cuando te vienen con una idea de mierda, tú sueles... ¿Esto es una mierda? O eres madre de... Y eso me ha traído muchas enemistades en la industria. Hay gente que no me soporta solamente porque no ha tenido accesibilidad a mí. Pero yo no los conozco. Hay gente que dice, va a lugares y dice, no, porque yo no jodo con Arcángel. Pues seguro, hijo de puta, si tú y yo no nos conocemos, seguro que no vas a joder conmigo, ¿entiendes? ¿Por qué crees que pasa eso? Pero tú lo vende como que tenemos problemas. Ok. Por eso es que yo digo, diablo, coño, tener problemas es como que algo trendy con... Decirle, yo no me llevo con Alcala. Como que le meten color a ella. A lo mejor la gente lo ve como que, wow, este tipo se lleva con Alcala. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo no sé, porque, ¿entiendes? Hay dos o tres que... No sé, al principio a mí yo era el blanco favorito de todo el reggaetón. Pero yo los aplastaba, perdón por la arrogancia, yo los aplastaba, ¿entiendes? Tú el que jode conmigo yo le doy en la madre, yo lo pongo a rebotar. Porque es como que ahí todavía hay gente que le gusta como que querer decir como que, diablo, este es de los pocos que se atreve a hacerle frente a Arca, pero, cabrón. Hay gente que habla, que dice, no, porque en verdad yo no me llevo con Arcángel. Y cuando a mí me dicen, ¿tú tienes problemas con fulano? Yo digo, no, ni lo conozco. Dicen, no, porque los otros días él dijo que se... Y yo, pero, diablo, ¿y qué rating es? ¿Entiendes? Pero, cabrón, dile a la gente que es que yo no te caigo bien por tu mierda, pero yo a ti nunca te he hecho nada. Pero tú detectas cuando es como para... No sé, como no es llena de fórmula la palabra, pero tú detectas cuando alguien utiliza tu nombre o tu figura para... A ver si yo... Esto es como que un clickbait. Las tiraderas aquí son estratégicas, psicológicas. Yo me le quedo callado a un montón de gente. Yo me le he quedado callado a gente que tiene talento para contestarme. Y son un reto. Y yo digo, no te voy a complacer, hijo de puta, porque no es lo que tú digas. Yo me voy a quedar callado. La gente va a pasar porque tú no eres gran cosa tampoco, pero sí, tiene la destreza para... Yo he elegido mis batallas muy bien. Por eso es que estoy aquí. Pero no es que tampoco haya aparecido gente que ha podido. Que sí. Yo no... Mi única competencia soy yo. Yo tengo aliados dentro de la música que respeto su arte al de igual manera que ellos respetan el mío. Y pues nos unimos, creamos cosas. Magia, como digo yo, ¿entiendes? Seguimos haciendo... Abriendo camino para nuevas generaciones. Que en verdad eso es lo que me gusta hacer a mí. Y justamente iba a decir eso. Que tú tienes una postura muy fuerte ante eso. Y fíjate que yo percibo una cosa muy interesante con lo que tú hablas. Además tú siempre lo has dicho mucho. Me gusta mucho esa frase de perdón a la arrogancia. Pero tú eres uno de los que públicamente, además, siento yo, de la industria, que más lanza la mano para arriba. O sea, tú agarras a la gente y la subes. Y eso hay que reconocerlo. O sea, tú le tiendes la mano a demasiada gente joven. Y muy poca gente haría eso. Muy poca gente hace eso. Porque a veces sienten amenazas. O sienten cuando hay espacio para todo el mundo. Al revés. Yo lo que estoy haciendo es... Bien por mi género. Yo estoy asegurando que mi género siga dominando entre todos los géneros musicales. ¿Entiendes? Yo estoy... Otra gente lucha por la humanidad. Yo lucho por mi género. ¿Entiendes? Tú no has visto las películas que... Mandan una gente para otro planeta. Para ver si encuentran... Para salvar la humanidad. Para salvarla. Pero de aquí a 50 años. ¿Entiendes? Pues yo sigo fomentando. Perdón, para que el reggaetón siga siendo relevante. Si yo escucho a alguien con talento y yo digo, coño, a ese menorcito lo único que le falta es que uno se monte en una canción de él. Eso me parece increíble. De verdad. ¡Pum! Y de momento tú ves ese árbol. Y de aquí a par de años, el que te da sombra es él. ¿Sabes lo que te digo? Eso es bien. Eso ayuda a todo el mundo. Eso beneficia a todo el mundo. Bad Bunny le dio vida a un género completo. Bad Bunny le alargó el tiempo de vida al reggaetón. Sí. Muchos años. Pues llegaba un tiempo que ya estábamos monótonos también. Llegó Bad y en cuestión de imagen, personalidad, le dio una nueva vida al reggaetón. Ahora es cool estudiar otra vez, es cool ir a la universidad, es cool. Es cool ser una buena persona en general. Sí. Ahora no tiene que ser, ¿sabes? Yo uso prendas, pero es algo personal mío que me gusta. ¿Entiendes? Yo tengo todas estas prendas puestas porque yo estaba en un photoshoot de artista, pues tú sabes. Si yo hubiera venido para acá, yo no pongo nada de esta mierda. Esto incomoda bien, cabrón. Sí, debe pensar que jode. ¿Entiendes? Mira, él puso como si no usa prendas, ¿entiendes? Te hace un concierto masivo frente a 70 mil personas descalzos. Nosotros hacemos un concierto frente a 15 mil personas y queremos ponernos 20 mil dólares en zapatos, en cuatro cambios. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, claro. Y él hizo que la sencillez se volviera algo bonito. ¿Y tú siempre estuviste ahí con él? Porque vi su sencillez. Y rápido dije, eso es lo que hace falta aquí. Y aquí no hace falta ni otra persona más talentosa. El género está lleno de personas muy talentosas. Hace falta una persona con una personalidad distinta. Y llegó. Y en el momento indicado. Y le devolvió la corona urbana a Puerto Rico otra vez. ¿Quién la tuvo en su momento aparte de Puerto Rico? Nuestros hermanitos colombianos llegaron y... Dijeron, estamos aquí. Pero es muy bien porque aprendieron de nosotros. Eso está bien. Por mí mañana... Si la NASA aclara y dice, existen los extraterrestres. Por mí mañana que llegue uno de Plutón y decir, soy de Plutón, canto reggaetón. Orgullo para mí. Claro. Porque yo voy a decir, obligado, hijo de puta, tú sabes quién es Arcángel, ¿verdad? Obligado, tú sabes quién es... Dime que sí. Él va a decir, seguro que sí. Yo, pues dale, cabrón, canta reggaetón. Que es como que Bad Bunny era necesario que volviera. Porque puso los ojos nuevamente... Puerto Rico siempre va a ser la meca de la música urbana. ¿Entiendes? No del reggaetón. De la música urbana. Porque el rap latino lo... O sea, empezó con Bicosí. Y no hay discusión de eso, ¿entiendes? Hay una pequeña discusión del reggaetón entre los panameños y los puertorriqueños, pero no era lo mismo. Yo no te puedo decir que la influencia era lo mismo. Yo te puedo enseñar una foto. Vamos a hacerlo aquí ahora. Sí, claro. Busco una foto con todo el respeto a mis hermanos panameños. Los adoro, los quiero con... No quiero que después que salga esto sea mentira. La música es de todos. ¿Entiendes? Pero quiero para que ustedes vean que no. Y la cultura. Óyeme, los adoro. Tengo tremenda relación con Sech, con Dímelo Flow, con un montón de gente de por allá que saben... Los adoro de Panamá es gigante. Es increíble. Los quiero a todos. Quiero y respeto hasta el que no conozco. ¿Entiendes? Para que sepan. Buscamos una foto del general. Claro. Aquí va a aparecer... Alco Pérez Jiménez. Una foto de... Aquí está. El general. A ver. Tremenda leyenda. ¿Sabes lo que te digo? Seguro. Óyeme, inspiración también, porque antes de yo componer una canción, yo escuchaba la música de él. ¿De qué año es esa foto? Verga. Esta foto puede ser de... 23. Vamos a ver. Ahora sale y quedó. Tiene el look de Mili Vanilli. Mucha hombrera. Mucha hombrera. Mucha hombrera. Esa historia es tan fascinante. Tiene foto de manuario. ¿Has visto esa? Esa historia de Mili Vanilli. Sí, claro. Sí, yo me la sé. Uno de ellos se suicidó. Se suicidó en... De hecho, un hotel que nos quedamos hace poco en Los Ángeles. Tuvieron que entregar Grammy de todo, porque eso es... Para los que no lo saben, esto es un dúo que ganó un Grammy y después se enteraron que fingieron. No eran ellos. Era playback. La gente que cantaba por otro. Esta foto... Bueno, la foto no te sé decir exactamente de qué año es, pero... Es de los 90, bro. Por ejemplo, muévelo. Del principio del 90. Muévelo con el general. Es del 91, por ejemplo. ¿Esa foto es del 92 o del 93? Por ahí, exacto. Ok. Ahora búscate una foto de Daddy Yankee en el 93. Y vamos a empezar por la influencia. A ver, Daddy Yankee, 1993. Ya sí. Aquí está. Vamos a ver a Daddy Yankee. ¿Se parecen? No, pero yo te digo algo. Estamos hablando de... En esa época, no sé si me corrija aquí Arcángel, Daddy Yankee y Nicky Jam tenían los homrones, ¿correcto? ¿Eso fue después? No, no. Los homrones fue solo de Yankee. Los homrones de Yankee, que fue una compilación de los éxitos de él. Por eso se llamó los homrones. Ok, ok. Que son como los palos de Yankee. Yankee era pelotero. Ah, Kiki. Sí. La historia de él era que él iba a ser... Sí, claro. Fue un prospecto. Llegó a ser un prospecto prometedor. Después fue que cogió un tiro, creo que fue la historia, y pues se jodió y no pudo jugar bien. Ok. Esta... Querías probar un punto con el tema de los estilos. Mira. Ajá. La gente... Bueno, ellos mismos dicen, nuestros hermanos panameños, y esto es un debate, ¿entiendes? Yo no siento que le estoy faltando el respeto a nadie. Para nada. Ya dije la admiración y el afecto que les tengo. Pero, ¿tú ves algún tipo de influencia ahí? Yo le estoy preguntando a ustedes. Honestamente, no. Yo estoy del lado del que hay una... No solo un género se compone de sonidos. También hay otra cuestión de influencia, de letras, de estilo, de empaquetado. Hasta de personalidad. Sin duda alguna. Y de temas, ¿no? O sea... Entiendes. Por ahí empezamos. Pero, de que sí, en Puerto Rico se consumía mucho la música jamaiquina. Yes, sir. Ok. De que también se pueden poner como que muchos de ellos influenciaron a las grandes estrellas del reggaetón que comenzaron el movimiento del reggaetón. Sí. Pero el reggaetón es muy diferente al ragamuffin que hacían los jamaiquinos. Sí. Ragamuffin. ¿Entiendes? El reggaetón. Ellos no decían reggaetón. No. El reggaetón. La palabra reggaetón se inventó en Puerto Rico. Con eso te lo digo todo. Ellos decían reggaetón en español. Entonces vino el reggaetón. Se acabó la conversación. Porque no es que quiero que me cojan cosas. Sí, porque es que a veces uno por dar su opinión. Pero vuelvo y lo digo aquí. Amor y respeto para todos los panameños. ¿Qué te ha pasado? Tienes... Los amo y los quiero. En Google de frases de Arcángel. ¿Sabes eso? Te ha vuelto motivacional. Por ahí en realidad. A mí me gusta. Sino como un prócer de... No, pero yo no hago eso. No lo hago a propósito. Lo sacan de contexto. Eso es lo que cuando estábamos... O sea, había un video que le caímos por casualidad. Que era como que frases para poner en WhatsApp. Frases tuyas. Y yo dije, a ver, vamos a ver. Y hay un par en las que yo... Digo, yo vi esa entrevista y no... O sea, eso no dijo eso. O lo cortaron en un momento en el que yo... Verga, no me parece, pues. Sí, hay muchas sacadas de contexto. Me pasa. Normal. Bueno, lo que pasa es que también... ¿Sabes cuál es el problema? Que hay gente que incentiva eso. Hay gente que busca que tú digas algo. O que tú pises un peine. O una banana... ¿Cómo se llama? Un cambur. Medio Mario Kart. Volviendo al Nintendo. Sí. Para que tú... Para que tú digas algo y que se arme como... Y ese es el camino muy fácil y muy mediocre a hacerse viral. Eso a mí no me gusta. Ahora mismo me están atacando otra gente que yo amo y adoro. Porque personalmente he hasta vivido con ellos. Los cubanos. Yo dije los otros días, hice una comparación. Y dije que la medicina de Cuba era de las mejores en el mundo. Y los mejores médicos y todo eso. ¿Y qué me han dicho? Tú no sabes la verdad. La medicina en Cuba es una mierda. ¿Qué si lo otro? Y yo, coño. Exacto. Pero entonces, si es una mierda y es lo otro. Si yo dije que es la mejor. Dame, hombre, no me ataques tanto. Porque por lo menos te la estoy dando. Claro. ¿Entiendes? Tengo un gran amigo que es el assassin. Cuban Assassin, se llama. Él pelea a Bird Knuckle. Ah, bien. Mano Pelá. Mano Pelá. Saludo a mi amigo Bird Knuckle. Qué duro eso, eh. Y él me educó y me dijo, no, mira. Así no es. Eso es una propaganda comunista. Pero la medicina en Cuba nunca ha sido buena, me dijo. Ok. Al revés. El régimen manda médicos cubanos a otros países para hacer diplomacia y ellos y le pagan como esclavos. Eso era muy famoso, todo ese pedo. ¿Entiendes? Eso que aquí mismo aprovecho y los cubanos que no les gustó, pido disculpas por decir que sus médicos eran los mejores. Porque eso era lo que yo tenía entendido. Perdón por eso. Eso sí está. Ok. ¿Y sabes que no existe en internet o ha dejado de existir? Eso. Que tú puedas decir, ¿sabes qué? Perdón. Ya. Ya fue. Lo que dije no era lo que capaz no era. Percibí otra cosa. Yo percibí otra cosa desde afuera porque eso, bueno, eso pasa mucho ahorita. Eso era lo que se escuchaba. Que la medicina en Cuba era de las mejores en el mundo. Y por eso los ricos de otros países mandaban a sus hijos a estudiar medicina a Cuba. Oye, hay gritos que se van a Cuba porque es gratis. Pero no sé si es... No, yo creo que a los extranjeros se les cobra por la educación. Es gratis para los cubanos. Hay un documental de Michael Moore que agarran una lancha y se van para Cuba a comprar medicina. Eso pasa aquí en México, en la frontera. Si tú vas por lo menos a Ciudad Juárez o inclusive a las partes de playeras, te venden el Viagra muy barato. ¿Ah, sí? Sí, ahí lo da. ¿Cuánto te trajiste? Dos cajas y medio. ¿Cuánto gastaste? ¿10 dólares? ¿10 dólares? Arcángel una hora en la escuela de nadie se lanzó al ajido. No, pero fíjate que eso pasa, eso pasa. A mí me parece eso llamativo, eso que tú dices. Porque hay una fake news, o sea, una noticia falsa. Y la vieron 10 millones de personas. Y la corrección a la noticia falsa la vieron 2.000. Ahí es donde está eso. No vale la corrección. Lo que tú dijiste, el perdón ya si pides disculpas es como que... Pero ya eso no es... Es como que ya nadie tiene la posibilidad de retratarse. La disculpa, el perdón no tiene el mismo reach que a lo mejor la metida de patas sin querer, ¿entiendes? Porque no es interesante para los medios. No. Porque no cliques, no vendes. La gente quiere ese conflicto, el pedo, la pelea, la equivocación. Mira, por ejemplo, bueno, el que lo sabe, lo sabe. Yo no me da pena porque yo soy hijo de la verdad. Hace unos cuantos años a mí me arrestaron en Las Vegas. Porque supuestamente yo patié a mi compañera y la mandé a volar. Y me vieron dos policías y me metieron preso. Eso salió, eso fue el mismo día de una entrega de los Grammys. Unos Billboard, ¿no? O algo. Algo así. Unos Grammys creo que fueron. Ok. Salí en todos lados. Todos lados. Ellos se encargaron de que el mundo se enterara de eso. Luego, en la ciudad de Las Vegas, y para los que saben, la ciudad de Las Vegas, el racismo es muy fuerte todavía. Luego que pasa todo, es una jueza la que ve mi caso. Y el caso se cae por falta de mérito fiscal. ¿Tú sabes lo que es eso? No. Que ustedes no convencían a la jueza de que era verdad, que yo me merecía un juicio. Ok. Eso no salió en ningún lado. La prensa no, ¿sabes? Pudiéndome ayudarme un poquito y decir, mira, lo que quisieron fue joder con él cuando se dieron cuenta. Porque hasta a mí el que me apresó era un guardia latino. Él sabía con quién estaba jodiendo. TMC lo subió. ¿Sabes? Como que, diablo, arrestan a reggaeton superstar. En serio, coño. Pero tuvo que haber dicho un fucking latino, ¿entiendes? Claro. Yo me hubiese sentido bien si la misma gente que me atacó por lo menos hubiese dicho, no hay pruebas suficientes. Aquí está la corrección. Para atacarlo. Porque la policía dijo fue que vieron un video. Cuando la jueza dice, ok, pues, enséñame el video. El video nunca apareció. Claro. ¿Cómo te sentiste con eso? A ver, enséñame el video por el cual tú lo metiste preso. Que tú dijiste que lo viste. Eso se cae el caso. ¿Tú no crees que una mujer quiere defender a la otra? ¿Entiendes? Es como que pide el video y no existe el video. Lo que genera el morbo es ver caer a las... No sé. Y esto es una conversación que nosotros tenemos mucho internamente. Yo me frustré porque yo dije, coño, mi gente. ¿Entiendes? Es como que... Claro. También tírame al lago. Si me lo merezco. Si después en tu investigación te das cuenta que no. Coño, échame la mano. Coño, échame la mano. No me dejes. Pero nosotros somos así. No nosotros. Si no hablo como lo que vende. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y ya es como que... Pero es que hay una forma muy cínica de ver el éxito. Sobre todo... Iba a decir la vida, pero no es la vida. Es el éxito. Es subir y saber que todo el mundo que está abajo va a intentar tumbarte. No solamente la gente que está abajo porque esté abajo por razones laborales, profesionales o lo que sea. Sino gente que se acerca a ti y quiere un pedacito de... En este caso de Arcángel. Quiero un pedacito. Quiero escribirle. Quiero... Sabes que es perfecto que haya... Se cree la narrativa de que patió una mujer. Es perfecto para mí, pero pues como un medio. Para yo... Para yo generar algo que después se comprobó que no hay video, no hay nada. Pero eso no es atractivo para los malditos medios. Eso no. No es atractivo. Lo que tú acabas de decir. Ya, tú pides perdón y... Y vale verga. Y eso no puede ser. Por eso cada vez... Bueno, y otra vez volvemos. Hay que capaz... Ahora entonces uno está todo el día metido en un cuarto sin hacer un coño. Pero eso es producto de alguna red social en especial. ¿Tiene que ver? De la vida de redes en general. No, yo creo que es producto de cómo los medios de comunicación descubrieron que... Haciendo titulares extremadamente llamativos, polémicos, amarillistas... El clickbait. Descubrieron que hay mucho dinero. Por ejemplo, una de las explicaciones más racionales a por qué hay tantas noticias falsas y tanto pedo es cuando CNN se convierte en algo de 24 horas. No existen noticias suficientes para cumplir 24 horas de noticias. No las existen. La verdad, no existen. Entonces para eso empiezas a rebuscar, empiezas a tratar como de breaking news. Y es algo que pasó hace un día. Y la noticia se vuelve entretenimiento. Y es un gran problema. Porque no es... Y cuando la noticia se vuelve entretenimiento, de alguna manera u otra ya tiene que ser falsa. ¿Ajuro? Hay que especular. ¿Entiendes? Porque es que la noticia, usted sabe, de alguna manera u otra cuando es entretenimiento, es de mentira. Porque te estás inventando cosas para eso mismo, para mantener a la gente ahí. Y yo siento que los artistas... Viendo los ads... Y es lo que dice. Yo no creo que existan... 24 horas para tú estar inventándote cierta... Sí, tú... Tú vas a tener corresponsales donde quiera que matan a una gente, donde quiera que... Eso no existe. A veces en Estados Unidos tú ves una noticia de... Ponte tú la noticia de las 5 y media, por ejemplo. Y ya van 20 minutos y hablaron de Trump, hablaron de Khan y hablaron de lo que sea. De repente, así, a los 25 minutos. Vamos a ver este video de unos perros que están cruzando la calle en... Aquí en Boynton. En Boynton Beach. Y tú ahí te das cuenta que no tienen, ¿me entiendes? Pero lo hacen porque tienen que llenar un espacio. Lo peor, que alguien va a salir en Twitter, malditos perros de mierda, cruzando la calle en Boynton donde yo vivo. ¿Por qué hay perros ahí? Yo siento que cuando Trump ganó la presidencia... Por poco mato uno, los otros días. Hay una perra preñada que pasa todos los días para la misma hora con los cuatro perritos. Y le hacen una entrevista a la señora. Es verdad. Es verdad. Ah, cabrón. En Orlando las noticias son así. Sí, no. En Florida se pone denso las noticias. Pero nada. Yo diría que... Las noticias más estúpidas del mundo. Yo creo que están en la Florida. En Florida. Bueno, nosotros hicimos un episodio que hablaba precisamente de ese famoso titular. A Florida Man. O sea, tipo, porque todo lo que empieza a Florida Man, viene una ridiculeza que fue... Y eso empezó por el que comió sales de baño. Se metió sales de baño y le comió la cara a un indigente. Sí. Ajá. Sí, yo vi eso. Eso fue al lado de un puente en Miami. Ajá. Que era como un pejo zombie. Exacto. No, después fue eso. Empezaron los zombies, la droga nueva, la sal de baño. Yo creo que los artistas... Y ni siquiera eran todos los artistas. Yo me bañé con las sales de esas. No me pasó nada. ¿Estás propenso a caer? Yo también me tiré presa la... Ajá. El backbomb. Una bombita. Eso lo venden mucho en Marshall y eso. Sí, sabroso. Saludos para la gente de Marshall y TJ Maxx y Ross. Se encuentran unas buenas... Claro. Unas buenas camisitas para ir para el CrossFit. Ahí yo encuentro de todo. Claro, ahí de todo. Mis medias son de ahí. Mis calzoncillos también. De Ross, de TJ Maxx y de Marshall. En la Florida hay un mall que tiene uno al lado de otro. Un Target, un Ross... Un Target, un Ross y un Marshall. En el mismo... Aquí está el Target. En el Nitton. Y el Ross y el Marshall están uno al lado de otro. ¿En frente al parque? No, pero es en Orlando. Ah, claro. Bueno, un saludo para la gente del Mall at Millennia y de... Hay muchos venezolanos que nos ve ahí en el Dolphin también. Un saludo para... No, al Dolphin Mall yo no voy. Nadie. No puedo. Está maldito. Joden demasiado, de verdad. Goddamn. Diablo. Ay, yo adoro a mi gente. No me dejan comprar. Todo el mundo es latino. En el Mall at Millennia estaba. Y en Gucci había un montón de gente afuera, no sé qué. Yo estaba con mi mamá. Y mi mamá me dice, hay alguien ahí comprando. Yo le dije, es un rapero. ¿Quién es? Era DaBaby. Eso nos pasó. Ah, éramos nosotros. Eso nos pasó a nosotros en Orlando. Ah, de verdad. Estamos ahí. Está en el Millennium. Sí, sí, sí. Está DaBaby en Gucci comprando unas cosas, ¿no? Y se armó como una corredera en el mall y todo eso. Está con su vento. Yo no envidio eso de los artistas que llegan muy altos. ¿Qué no puedes hacer tú ahorita que no podías hacer hace 20 años? ¿Qué podías hacer hace 20 años? Ah, pues mira, por lo menos hay... Es que todo depende. ¿Vas para el cine? Sí, yo voy al cine. De hecho, cuando me mudé nuevamente a la Florida, porque regresé, pero fui más para arriba, para la Florida Central. Fui al cine en un año, lo que nunca había ido mi vida entera. Porque es que en Orlando no hay nada que hacer. Que no sea irte a ver a Mickey Mouse 500 mil veces. O hacerte pana de una de las ballenas esas que es este. Esas ballenas lo ven a él y lo saludan. La ballena sale todos los sábados a ver si lo ve. Ese que está ahí. Ya lo conocen. Oye, todo el staff de Seaworth lo conoce. Conocen a sus hijos, conocen a todos. Yo ahí me digo, cabrón, ¿cómo tú puedes ver el mismo pez todo el fucking tiempo? ¿Qué diablo? ¿Estás en Orlando? Sí, pero yo vivo como a 40 minutos de Orlando. Ok. ¿Entiendes? Yo vivo en Apoca. Es como 40 minutos. Es otro county y todo diferente. Es muy tranqui. Papi, sí. Yo creo que donde yo vivo hay más caballos que gente. Coño, qué brutal. Es una comunidad de caballos. Todo el mundo tiene caballos y eso. ¿Tienes caballos ahí? Yo tengo caballos, pero no en Orlando. En Miami, en el hipódromo. ¿Ah, sí? Los estoy preparando para correr. No jodas, ¿en serio? ¿Cómo se llaman? Bueno, tengo... Diablo, ya vamos a hablar de caballos. Yo no sé nada de caballos, pero me llama mucha atención. Yo solo sé esto. Ok. O sea, para que ganen. Oh. Oh. I'm going back to my school today. I'm going back to my school today. I'm going back to my school today.